A pesar que en Nicaragua la curva de contagios empezó tardía con respecto a otros países a nivel mundial, se debe de continuar tomando las medidas pertinentes para evitar más muertes, dijo el doctor Ernesto Medina, integrante de la Alianza Cívica, quien lamentó que aún los niños y adolescentes tengan que ir a clases. En realidad es bien difícil hablar sin tener datos concretos de la situación, pero todo hace suponer que el comportamiento de la epidemia en Nicaragua está siguiendo el mismo patrón que ya habíamos visto en otros países, ya se había alertado con tiempo suficiente de que había que tomar medidas para evitar lo que ya vimos en países como Italia, España y lo que está ocurriendo en Estados Unidos desde hace varias semanas. En Nicaragua, que comenzó un poco tarde, la evolución de la curva de contagios era previsible, porque para estas fechas de mayo íbamos a tener ya la etapa de contagios comunitarios, aunque lo sigan negando, ese es el comportamiento de la epidemia y nadie puede hacer nada contra eso. Así que lo que estamos viviendo, lo lamentable es que se pudo haber evitado y lo más lamentable es que ni siquiera sabemos qué está ocurriendo para poder tomar más medidas, porque vemos en ciertas ciudades de Nicaragua y en la misma Managua, en ciertos lugares, que la gente sigue comportándose como que no ocurre nada, o que si esto no es nada serio. Obviamente las repercusiones que esto está teniendo son graves. En educación, lo lamentable es que tenemos niños que siguen llegando a la escuela, maestros que prácticamente están siendo obligados a mantener abiertas las clases, las escuelas, y que todos los días se están exponiendo. Por la misma situación de la información, no sabemos exactamente qué es lo que ocurre, pero hay información de que tenemos maestros ya con síntomas y tenemos niños que aunque no muestran la sintomatología, como se ha visto en otros lados, una situación aguda de los adultos, pero que seguramente están contagiados, están contaminados y son portadores del virus, de manera que esto está haciendo que la situación se agrave más. Las universidades deberían mantener un proceso de aprendizaje en línea, acción que ya se venía desarrollando desde la crisis del 2018, dijo el doctor Medina. Yo no creo que sean perfectas, pero creo que en las universidades por lo menos ha habido un proceso de aprendizaje que yo creo que ha permitido que tengan las plataformas mejor diseñadas, los maestros mejor preparados para esto y los muchachos también más familiarizados con la metodología de estudiar en línea. Yo creo que la situación no es perfecta, pero ante la alternativa de ir a la universidad, al colegio, a exponerse, yo creo que tiene que aprovecharse la ventaja que nos da la tecnología. Yo creo que aquí sí los maestros tienen que ser muy conscientes, muy responsables y realmente utilizar la tecnología como es, pues no es cuestión de pararse frente a la cámara y comenzar a recitar una clase. Bueno, eso tiene su arte y creo que los maestros algunos han sido capacitados, otros deberían de seguirse formando y capacitando para dominar mejor la metodología, pero lo fundamental es que el maestro mantenga la relación con los estudiantes, o sea, no solo dar la clase y apagar la cámara y esperar a ver qué hacen los muchachos con eso. Para Noticias 12, Castalia Zapata.